de la comida japonesa. Ingeniero, Jorge, hoy va a ser un viernes de tragones. Sin culpa, sin culpa, sin culpa, hoy vas a comer sin tener remordimiento por romper la dieta. Nos acompañan nuestros amigos del restaurante Chowa, comida japonesa. Y sushi. Y pues, oye, a mí no me quieran engañar, la comida japonesa y todo, conozco a los peleadores de zumo, ¿eh? Ah, bueno, 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 pero ellos comen en exceso, Jorge. Digo, también hay que medirse un poquito. Para hablarnos del concepto de Chowa, tenemos a Ernesto Martínez, ¿y que nos puedes platicar? Muchas gracias por invitarnos, primero que nada. Sí queremos comentar acerca de Chowa, que es un concepto de comida japonesa que nace en Cancún hace varios años. ¿Cómo? Sí, nace en Cancún. A ver, Ernesto. ¿Sí? Sí, comida japonesa que nace de origen cancúnense. Así es, así es. Lo que pasa es que, no lo vas a creer, es un sushi. Es un sushi artesanal con toques mayas. Entonces, está, es hecho a mano, pero realmente dedicando todos los escondimentos, como debe ser. Por favor, ven para que lo pruebes. No, yo ya pruebo. No te vas a arrepentir. Te lo juro que está buenísimo. En ese momento, Jorge, ya viene en camino. Honorables amigos de Cancún. ¿Qué es esto? Muchas gracias. ¿Y luego? Jorge, qué nada, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarlos. Gracias por invitarlos. Cristian. Oigan, por favor, prueba. Sushi que nace en Cancún. Me encanta esa parte. Así es, así es. Lo de la ensalada César, que nació en Tijuana, pues sí, este... La neta que, pues, ya, pasosalizado. Pero esto es muy oriental. Y además tú tienes el ojo rasgado. También, también. Tengo mis rasgos orientales. Y la altura también. Sí, sí, sí. Y la altura también. Entonces tengo mejores rasgos orientales. Es así, ahí va. Ahí va. Pero, ¿y luego? Por favor, prueba. No, 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 a ver, espera. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Dónde está el rasgo? Es que te voy a decir qué pasa. Ese tipo de pez parece fresa. Exactamente, es un pez fresa. ¿Qué fresa esto? ¿Y luego? Pruébalo, por favor. Está buenísimo. ¿Seguro? Lo que hacemos nosotros es que somos más artesanales. Y hacemos que... Combinamos una serie de elementos para que dé un sabor especial en cada uno de los ríos que preparamos. Tenemos más de... Mira, aquí me serví más. Mira, aquí prueban. Aquí tiene atún. Este es con fresa. Este tiene salmón. A ver, aguántame un momentito, uno por uno, porque si no... Si no, no. Va a ser cochinada, ¿sabes? Este, Ernesto, te va a preparar tu platillo especial. ¿Cuántos tipos de sushi tienes? Mira, tenemos cerca de 80 rollos, pero nuestra comida se basta también en ensaladas, entradas, cuchagues, yakitoris. Tenemos mesas de tepanyaki. Las ensaladas son esos adornos que le ponen a los platos, ¿no? Ernesto sigue preparando... Yo lo voy a matar, pero bueno. Casi, casi. Ensalada es adorno para la comida. Y fíjate que también tenemos mesas de tepanyaki, donde podemos atender a los clientes a la plancha. Y tiene un cocinero frente a ustedes, donde hace toda la serie de los preparativos para que disfruten una excelente comida japonesa. ¿En serio? En serio, está padrísimo. Lo que más me gustó es que haya nacido en Cancún. Sí, te lo juro que la gente de Cancún es una excelente gente. Allá tenemos varios chefs que nacieron para hacer sushi. ¿Y fue? ¿Vas escuchando al cliente? ¿Vas escuchando preferencias? ¿Vas haciendo pruebas? Sí, vamos haciendo pruebas. Hay competencia entre los chefs de las unidades. Tenemos tres. De hecho, mañana inauguramos aquí en el Pedregal una. Ahí nos queda tiro de pedrada para ir a la inauguración. Curiosamente. Curiosamente, por favor. Cristian, Carle y yo ya robamos una gorrita. Oye, bienvenido. ¿Qué está ahí para la inauguración? ¿Cómo andan ustedes con las plazas para meseras? Oye, fíjate, están abiertas. Están abiertas. Ah, repartidores. Aquí sí trabajo. Aquí sí trabajo. Yo no me puse gorrita. Sí, voy a comer este sushi todos los días. Claro que trabajo. Este equipo estaría lleno todos los días. Qué bárbaro. Tendría casa llena, Jorge. No sabes cómo comen. No tienes idea, no tienes idea. Así de guapitas como las ven no saben cómo comen. Por ahí hay un cuate de gorrita que se llama Rodrigo. En breve canta. Si su cara de tristeza no es gratis. Pero bueno. Oye, estamos también en la herradura. Estamos ahí en Whisky Lucan. Ese sí me queda lejos. En Bosque de Minas 33. Está muy bonita la unidad, pero aquí Pedregal le abrimos mañana. Mañana. Mañana está la inauguración. Oye, ¿qué hacemos? Rodrigo, pásate, compadre. Para que lo pruebes. Ven, pásale, por favor. ¿Qué va a querer que se pase? Ya que no les va a hacer todo. Oigan, qué bueno este sushi, ¿eh? Qué bárbaro. Ya estoy viendo quiénes llegan a la gorra. A la gorra ni quién le corra. A la gorra ni quién le corra. ¡Gracias! 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 Gracias.